¡Aplausos! De esta manera, me vestimos de gala en esta ocasión y a él sea nuestra... ...en el plomo de la cordial, recibiendo el saludo restructivo, mi plomo de la cordial, bienvenida. ¡Aplausos! 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 Hola, compañía, señores autoridades, funcionarios y trabajadores de esta municipalidad provincial de Pataz, de la capital de Tadebamba. Permítanme, en nombre de todos ellos, en nombre de los más pobres de nuestra provincia, ...prindar esta copa, por el gusto que tenemos, que en esta oportunidad tenemos una persona muy lustre, que representa al gobierno norteamericano. Nos hubiera gustado mil pesos, si desde ayer, o sea, fue imposible. Lo interesante es que lo tenemos. El ministro alcalde decía, más vale tarde que nunca. Acá lo tenemos, y vamos a disfrutar de la invitación del señor alcalde, ...para ser padrino de unos volquetes que ha adquirido. En segundo lugar, para ir constatando en situ cómo va el avance de las obras. Hay algunas obras que estamos haciendo en contrapartida acá con el municipio, ...como son la punta de carretera de Tadebamba, Marcos, Tocache. También el proyecto de agua y desagüe para un sector de acá de Tadebamba. Estamos informándoles sobre los estudios que se están concluyendo en licitación. Vamos a visitar también el puente de Santo Cristo, en donde ya el presidente Murge ha venido hace poco a poner la primera piedra. ...y este puente nos va a permitir, que está siendo financiado por provías descentralizadas, ...nos va a permitir acortar la distancia entre la libertad, entre Trujillo y Tadebamba. Y bueno, mostrar con mi presencia el compromiso del gobierno regional, ...y traerles hasta acá la institucionalidad y la palabra y el saludo del presidente, del presidente Murge, ...y de todos los que de una otra manera estamos comprometidos con el desarrollo del país. Y gracias. Saludando, saludando. ¡Y! ¡Listo! Gracias.